Ellos no están en bancarrota, más que abogado como amigo de Ítalo y de Patricio puedo decir seriamente que no hay una situación de bancarrota. Es real, el señor alcalde no maneja las cuentas de Ítalo. Abogado amigo y pareja respectivamente del destacado periodista nacional Ítalo Pazalacua, quienes se enfrentan en una polémica de aquellas debido a una entrevista otorgada en Bienvenidos por Patricio Herrera, quien es el fiel compañero del comentarista de espectáculos hace 34 años y quien aseguró que se encuentran al borde de la quiebra. Yo sé que a algunas personas les va a molestar que yo lo diga así, pero estamos en crisis. A mí hay un tema que no me gustó en esa entrevista que induce a que la gente, porque leí algunos comentarios, equivocadamente piense que Ítalo Pazalacua no fue un hombre previsor, todo lo contrario, Ítalo fue un hombre muy previsor, fue un hombre que ha trabajado mucho, ha tenido sus ingresos importantes como un periodista exitoso como lo es él, y obviamente tuvo el cuidado de invertir. En la actualidad, las deudas complican a Ítalo y Patricio. Todo debido al trágico accidente automovilístico que sufrió Pazalacua en 2014, mientras iba camino a un reconocido cine ubicado en la comuna de La Reina, incidente a media cuadra de llegar a su destino que le cambió la vida para siempre. El Ítalo está hospitalizado de hospitalizaciones grandes, que son la del accidente, la de la caída, la de la descompensación, la de última de enero de este año, más las consultas médicos, más los remedios que son caros, más los insumos, más las dietas, y las casas tienen que funcionar. Nosotros este año vendimos un departamento que Ítalo tenía en Viña, pero de esa cantidad de plata ya se ha gastado plata. Entonces ahora hay que tomar una decisión que es fuerte para los dos, que es vender la casa de Santiago o vender la parcela en la que estamos, porque el próximo año hay que seguir pagando tratamiento. En esa entrevista se habla que ellos están en Mantagua con Patricio, en una casa muy bonita, que obviamente se adquirió con el trabajo de Ítalo, asimismo tienen una muy bonita casa en Santiago, en la comuna de Las Condes, y aparte de eso tenían un departamento en Viña, y que tuvieron que venderlo porque efectivamente los gastos de una enfermedad tan larga como la que ha tenido Ítalo desde abril del año 2014, consume muchas reservas. Dos de las personas más cercanas en la vida de Ítalo, dos posturas confrontadas respecto al pasar económico del comunicador, que exponen un presente absolutamente distinto. El próximo año hay que seguir pagando tratamiento, eso no viene fácil, entonces son decisiones importantes. Si yo hubiera visto la entrevista del señor que hablaba del problema que está teniendo Ítalo en el Canal 13 el otro día, en el Bienvenido, él calcula que una persona con la condición que tiene, gasta como 5 o 6 millones mensuales. Yo quiero que la gente tenga claro que estamos frente a un profesional muy exitoso, muy serio, y un hombre que siempre fue muy previsor. Ahora, obviamente que una enfermedad larga causa daño, y más en el caso de Ítalo que está sin trabajo, y que para poder ser atendido por Patricio está en la misma condición. Pero yo creo que ellos tienen un patrimonio importante y que pueden salir adelante siendo cuidadosos, como creo que lo están siendo. Luego de estar al borde de la muerte y pasar varias semanas internado en la unidad de cuidados intensivos, Ítalo pierde la movilidad de su cuerpo por un mes y retoma con el paso del tiempo sus actividades. Sin embargo, un nuevo accidente, esta vez una caída en el baño de su casa, complicaron aún más la situación. Desde ese momento en adelante, Patricio dejó su trabajo estable y se dedicó 100% a cuidar a quien es el amor de su vida. Los problemas económicos fueron solo cosa del tiempo. Justamente por lo previsor que fue Ítalo, es que no están en una situación de quiebra. Ni la visualizo tampoco porque creo que tomando decisiones acertadas, yo sé que hay gente que critica que estén viviendo en Mantagua en vez de estar en Santiago, pero efectivamente es tomar decisiones, primero anímicas. Ítalo obviamente que ha estado en alguna medida no menor con una depresión, porque tal como él lo reconoce, para él la televisión era muy importante, la comunicación con el público, el ejercicio de su profesión de periodista y en estas condiciones que está se deprime. ¿Quién de ellos está más enterado de la realidad económica del periodista? ¿De qué vive la pareja? Si Patricio se dedica día y noche a cuidar a Ítalo. No sé, porque mira, ahí, bueno, Hernán Calderón en el fondo lo que hace hincapié, y es súper interesante que lo diga, es que Ítalo no era un despilfarrador, era un hombre que no haya pensado en su futuro, era un hombre que tenía claro lo que se venía, y que sí fue previsor, sí tenía ciertas propiedades y todo, pero Pato nos explica a lo mejor, nadie está preparado por un accidente de la magnitud del accidente. Hay enfermedades que te pueden dejar en la quiebra absoluta, o sea, por favor, si la salud en Chile es cara, entonces tampoco podemos decir, no, no le creamos. Yo dudo que Pato esté mintiendo, yo le creo absolutamente, o sea, no sé si es en quiebra, pero sí, a lo mejor tiene que tomar muchos remedios, yo no sé realmente cuál es el... Terapia. No tengo idea cuál es lo que tiene realmente como médico, no puedo decirlo, porque no soy médico. Remedios, pañales, parte de pañales, él usa pañales y eso es carísimo. ¿Es imposible de poder mantener un ritmo de vida así para siempre? ¿Cuánto lleva? Tremendo. ¿Sabes cuánto dice el caso que se gastan mensualmente en el puro tratamiento de Ítalo? ¿Cuánto? Entre 5 y 6 millones de meses. Ya, pero eso sí. ¿Quién no cae en quiebra con eso? Me estáis leciando. Es que por eso, y sabéis que... Yo me quedo con lo que vivimos en el matrimonio de Juan Pablo con la Fran, porque ahí, y vuelvo a repetir, Ítalo dice, yo ya de verdad perdí la cuenta de la cantidad de remedios que tomo. Yo creo que es verdad lo que dice el Pato, y de verdad yo también le creo bastante. Y en verdad en Chile nadie está preparado cuando tienes lamentablemente un accidente tan grave y que es tan costoso. ¿Quién puede vivir así? No, nadie puede. Es imposible. Más vivir. ¿Y sabéis por qué le creo? Porque incluso, o sea, lo que nos hablaba el propio Manuel Calderón, tenía su casa en Las Condes, tenía su departamento en Viña, su casita en Mantagua, y es más, Ítalo, perdón, Ítalo a JP también le dijo, él, su sueño, era ser papá. Sí. Y si él quería ser papá, claramente él estaba preparado para poder tener un hijo, para poder educarlo bien. Entonces, de verdad, yo siento que acá ya la cosa cambia y es netamente con el tema de su enfermedad y lo costoso. ¿Cuánto tiempo lleva? Hoy tenemos un tuit a mí. Sí, claro. Para que lo leas tú. Lo puedo hacer a continuación porque esta Francisca dice, creo que Calderón como amigo está defendiendo a Ítalo de quienes lo critican por no haber ahorrado. Bueno, no sé, puede ser una opción, digamos que también está abierto. O sea, a mí me dio la misma impresión, fíjate, Francisca. ¿Sí? Sí, la misma impresión de Francisca. Bien, Francisca también con el ojo de ella. Yo siento que, a ver, ¿cuántos años han pasado del accidente de Ítalo? Cuatro. Cuatro años, ya. Es difícil de haber capitalizado mucho también para aguantar de aquí a cuatro años y entre medio o desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, un súper, hiper, mega accidente. A mí lo que me llama la atención también es la otra parte que podría haber sido también bien, aliviador para esta pareja. Anoche, en Mentiras Verdaderas, por ejemplo, Cristian Pérez le preguntaba respecto de qué pasaba con la otra parte, con esta mujer que está comprometida con este accidente automovilístico. Porque, según la versión de Ítalo y de Pato, ellos dicen que finalmente es ella quien tiene más la responsabilidad de este choque que él. En cambio, la versión de ella dice que ellos se pasan un rojo. Por lo tanto, ahí, en cuanto a responsabilidades, por ejemplo, de Lucas, responsabilidades de acuerdos, en cuanto a términos legales, quedó totalmente desfavorecida la pareja de Ítalo con Patricio. Entonces, podría haber ayudado ella, no sé, si es que la responsabilidad hubiese sido de forma legal, en lo explícito, como un acuerdo y de ambas partes, podría haber también colaborado con esta, con esta, no enfermedad, con esta secuela que le quedó a Ítalo y todos los gastos que ya sabemos en este país pasa, que es muy alto. Oye, había algo, al tiro de la palabra, Cata, porque había algo que decía nuestra amiga en el Twitter que ella sentía que Hernán estaba defendiendo a Ítalo de quienes dicen, chuta, ay, como el artista chileno que despilfarra, los que trabajan en la tele, que no ahorran. Él lo que está diciendo un poco, a juicio de nuestra amiga, es que está defendiendo un poco a Ítalo de esas críticas. Aquí tenemos las palabras de Hernán Calderón. ¿Cuánto se habría gastado en puro remedio en estos cuatro años? Solo en remedio, para que sepan. 300 millones de pesos. ¿Qué? 300 millones de pesos. Solamente en los remedios. Feroz, una cifra feroz, una realidad chilena también. El sistema de salud es así.